Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el DLC de Pokémon, ¿vale? Sé que no me estáis escuchando del todo bien en estos videítos, pero bueno, espero que se pueda solucionar en un par de días que ya vuelvo a mi casa. Así que nada, sé que habéis estado viendo vídeos de Guardian Tales y nada, ya vuelvo otra vez a Pokémon a ver los legendarios y vamos ni más ni menos que a por otro más. Vamos a volar aquí directamente, me han pasado unos cuantos días desde la última grabación aquí, había dejado vídeos preparados, pero bueno, me quedan dos ditas aquí, a ver si capturo los legendarios para dejaros los vídeos hechos y si no, bueno, hay unos vídeos que no tienen nada que ver con Pokémon, pero bueno, si puedo evitarlos, mejor. Vamos a hablar con Galletano, a tu servicio. A ver, se hastea, 80 de individuales, ¿vale? Te mereces una buena galleta, muy especial. A ver, ¿de cuál me das? Ah, de Latias, ojito, Latias, objeto clave, a ver si nos da alguna pista de dónde puede estar Latias, raro, 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 una aguja en un pajar. A ver, a ver, anda a mi juventud, lo de siempre, aquel día que yo iba nadando a espalda por una costa sur de Paldea, ¿vale? Y hombre, si quieres que te diga al capo de un rato, cansarte, cansas, por eso volví a tierra firme para reposar a la sombra de una roca. Justo en ese momento, plaf, de repente doy de bruces con Latias, ¿vale? Cuando cruzamos nuestras miradas, me lanzó una sonrisa, una sonrisa, y ¡zas! Alzó el vuelo a quien sabe dónde. Ahora que te llevas la galleta, ¿quién sabe? Vale, pues vamos a ir a por Latias. A ver, dice el sur. El sur, me da. Joder, macho. El sur, iba nadando. Puede ser por aquí, vamos a ver. Vamos a darle que sí, y a ver si lo encontramos rapidito. A Latias, vamos para allá. Vale, vamos a volar por ahí. Y vamos a poner a mi Gaidon. A ver, nadando. A ver, no voy a ir dirección Zapdos porque no creo que esté justo. Y ha hablado de unas rocas, que pueden ser estas de este lado. Pero claro, aquí hay una mini playita. No sé yo si será esto. Por aquí. Vamos a ver si lo encontramos medianamente rápido. Había ahí un Magikardo. Y justo, 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 tenemos a nuestro querido Latiardo. Vamos a guardar. Perfecto. Vamos a quitar un momentito todo. Vamos a ir a ajustarnos con Latias. Y quito un momento la cámara para sacar la miniatura. Aunque no está ni allá. Vamos, hemos guardado. Vamos a por Latias. ¡Laaaa! Ahí está. Latias. Vale. Vale. Latias. Vamos a hacerle hipnosis. Se quedará hipnotizado. Evita el ataque. Si evita el ataque dos o tres veces... Miedo. Miedo. Vale. Voy a hacerle... Un psíquico. A ver cuánto le quito. Vale. Puedo darle dos más, yo creo. Y software. Su guardia. Eh... Su capacidad defensiva. Hmm. Uff. Clonatipo. El mismo tipo que Lunala. No le he hecho... Hmm. Fallo mío. No le he hecho... ¿Cómo se llama esto? No le he lanzado en la Veloz Ball. Siempre me gusta lanzar las Veloz Ball. Y quieres que nos... Es un turnito así que... Que ganamos. Vamos allá. Vamos a empezar a lanzar... Ultras. Estamos de noche. Igual hasta hago caso. Uno. Uno. Tres. Mega rápido el Latias, eh. La verdad. No esperaba yo capturarlo tan, 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 tan rápido. Vale. Pues... Nada mal. Nada mal. Pues vamos a guardar directamente. Y Latias conseguido a la primerita, eh. Nada mal, nada mal, chavales. Espero que el vídeo os haya servido. La ubicación de dónde está Latias. Y nada. Una vez llegados hasta este punto solo, espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.